Nada como venir a Loxo a las 9 de la noche Vamos a ver por aquí que tenemos Unos guaguis, unos chingos Una capsup Una tucola Y un del monte Me voy a llevar un juguito de estos Cóbrate wey Y ahora yo y mi jugo vamos a tortas el Jimmy A ver, tortas el Jimmy What the fuck What the fuck What the fuck Hola, ¿un alguien? No mames, no mames Bueno, pues de aquí andamos otra vez ¿Cómo la ves, pinche Selene? La Selene esa Me la pela ¿Dónde está la Selene? Ah, what the fuck ¿Qué pedo? ¿De dónde salió la pinche loca? Oh, oh, oh Laca Laca estúpida No mames Ahora vamos a jugar esto llamado Woof ¿Qué se supone que es? Vamos a descubrirlo Así es Woof es una página donde tú Por jugar tus juegos favoritos Vas a poder conseguir enormes premios Donde podrás ganar Tárgetas de regalo con dinero Ya sea de Amazon o de Google O de cualquier otra tienda O poder conseguir la moneda De tu juego favorito Como en League of Legends O en Fortnite O en cualquier otro juego En juego También puedes conseguir juegos Y muchas, muchas cosas más Y no tienes que pagar nada Simplemente con que dejes Woof abierto En segundo plano Tú podrás jugar tu juego Y podrás ganar puntos Mientras tanto Mira todos estos juegos Que puedes jugar Y ganar puntos Tanto en tu computadora Como en el celular Y lo más importante de todo Es que Woof no alenta tu celular Ni tu computadora Si quieres empezar a ganar puntos El link te lo dejo aquí abajo En la descripción Y en los comentarios Para que puedas empezar a jugar Hola buenas tardes No mames ahí viene La pinche Selena gorda No mames Ahí viene Ay güey Me tope con un poste Me tope con un poste Mamá 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 Me va a matar Me va a matar Selena ¡Selene! No No Cague 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 Me recagué No sé por qué hay unas puertas invisibles aquí No mames No mames, no mames No mames, espérate No mames, no mames, no, no, espérate No mames Dale like si te estás espantando ¿Dónde está Selene Delgado? ¿Dónde? ¿Dónde está? No, 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 ese no es Selene Delgado Ese no es el ¿Me estás diciendo que ya hay dos aquí? No mames, ahí está el pinche Obunga Obunga de los huevos Obunga, Obunga, no mames, Obunga, no, espérate Wow Me la pelas Wow Pinche Obunga estupido Ay, wey, pinche Obunga Obunga de la cola Obunga, Obunga de la cola Obunga de la cola Obunga, 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 Obunga Obunga, Obunga, Obunga Obunga, Obunga Obunga, Obunga Obunga, Obunga Obunga, Obunga Obunga, Obunga Obunga No mames ¿Qué pedo? No mames, ahí está Selene Delgado Oh, Selene Delgado, Selene, Selene Delgado No Como que está muy ojete la cosa, ¿no? Como que se están pasando Como que ya no está siendo divertido Me están dando en mi madre Esto es bullying Esto ya no es divertido No viene Si viene Si viene Si viene Si viene Si viene Si viene Wow Wow Baby Uff No mames Lo bueno que no se han juntado los dos para darme en mi madre Nos disculpamos por la inconveniencia ¿Cuál la inconveniencia? No pasa nada, hombre ¿Y este super? ¿Cómo es que llegué a este lugar? Es fascinante No mames No mames No mames, Selena es delgado Selena, mis huevos Mis huevos What the fuck No mames, no mames No mames, no mames No mames No mames Muébrete Puta madre No mames Fuck you Fuck you Fuck you, bonga Fuck you, bonga La Selena es delgado, está toda tonta Gracias por darme chance para correr Ah, no mames No se puede subir por ahí, Selena es delgado Selena es delgado Selena es delgado Delgado Oigan, ya les gustó maltratarme psicológicamente y físicamente, ¿no? Esto ya no es agradable de ninguna manera No mames, ahí viene el gordo Ta madre Ta madre No mames No, no estoy Hola Hola Ya matenme Bueno Gracias por darme la oportunidad Hola, buenas tardes No mames No mames Hola, buenas tardes ¿Cómo están todos ustedes? El día de hoy vengo a traerles amor y paz Hola Hola, buen día Qué pedo, qué pedo No mames Son 78 Selenas No mames Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Las perdí totalmente Creo que gané el juego Selena Selena González No mames Qué pedo Qué pedo Qué pedo En la nación Álvaro Obregón Selena y Bernardo López De 18 años En la nación Álvaro Obregón Selena y Bernardo López De 18 años Estradule en el конце ¿Qué pedo? No les ayudo Estas en la nación Álvaro Obregón Selena y Bernardo López De 18 años Extradule en frichos No, 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 no En la nación Álvaro Obregón Selena y Bernardo López Aprendese esta Aprendes esta Aprendes El año Aprendes De repente De repente, aparecía en un backroom. Aparecía en un backroom. No mames. Backroom. Backroom. Espérate. No, no, no. Se leen. Se leen. Se leen. ¿Hola? ¿Un alguien? No mames. ¿Qué pedo? Es Obunga. Obunga. ¿Qué hace aquí, Obunga? No, Obunga. No, Obunga. No, Obunga. Obunga, Obunga. Obunga, Obunga. Obunga. No. No mames, Obunga. ¿Qué pedo? Oh, la salida. La salida. Encontré la salida, Obunga. No, no, no. Córrele. Ay, wey. Espérate. What the fuck? Ay, espérate. No, mames. No, 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 no. Oh, oh, oh. Oh, oh. No mames. No mames, no mames, no mames. No mames. No, mames. No mames. No mames, ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen. No mames, no mames, no mames. Ahí vienen. Se le han atlegado. Se le at... Ah, los dos. Los dos. Se le... Se le en extensionan. No mames, Obunga. 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 Corre Vámonos Vámonos Libertad Corre 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 No mames, ahí viene Bunga No, ya valió verga, ya valió verga Esto ya valió verga Esto ya valió verga No, 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 no Tengo que confundirlo Tengo que confundirlo Métete No mames No viene nadie No viene nadie Qué limpio No mames, ahí viene alguien Ay, 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 mamá huevo Mamá huevo Mamá huevo Mamá huevo Mamá huevo Sube, sube Chíptame la verga Vámonos, 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 vámonos Libertad Bien, chicos Espero les haya gustado este video Ay no, ahí viene el pinche tonto Cuídense mucho, denle like Suscríbanse si quieren más videos así Ya me retiro Nos vemos Cuídense mucho Nos vemos en un video Más bonito Ah, wey, por favor No, no, no No me estés tocando las bolas No, no Chau, chau Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes No mames ¿Por qué va tan rápido? Goku, sálvame Sálvame Goku, Goku, sálvame No mames Goku le gana No mames, no mames No mames Se está chingando el negocio Se está chingando el Oxxo